Porque ya vas mi vino si ya no tomo baby Y obviamente pues no quiero ser imprudente en ese aspecto Vean, muy bien Orion Amigos, la sister es una Grinch Te voy a tener luces en Navidad Hola amigos, buenas tardes No, sí, ya tardes, son doce y media Y vamos llegando de la iglesia Pero llegamos y nos vamos Ay, me están llorando los ojos Todavía no me siento así como que muy bien Todavía me siento un poco mal Pero este, pues ya estamos hoy en el día de acción de gracias Así que ya también nos vamos Vean, mi amor preparó el pan de elote Mientras nos fuimos Él no fue a la iglesia el día de hoy porque se quedó a cocinar Hizo estos, estos de aquí Y preparó el jam Déjale, les enseño El jamoncito tradicional Ya saben que esto es lo que nosotros llevamos cada año Vaya con mi suegra Y ya, ¿cómo estás baby? ¿Bien busy? ¿Hungry, verdad? Sí, yo no he desayunado nada Nada, amigos, nada ¿La sister ya está lista, sis? Sí, también ¿Listo la sis? Nada Nada, nada más voy de gorrón Nada más voy de gorrón No importa El pie ya les había enseñado Y miren el amor Así que, ay, viene Ay, me... Uno, o no Ya no tomo ¿Por qué llevas mi vino si ya no tomo baby? Porque es un día de... Es un día especial y quiere que tome O sea que como es festivo, amigos Tengo que tomar Ay, no, ese amor Bueno, me voy a cambiar el abrigo Porque es que hace un buen de frío, ¿verdad, sister? Bien, bien frío que está, amigos Así que no sé qué me... Acaso otro me voy a poner Porque este me... Me gusta mucho este abrigo Pero es muy estorboso Entonces déjenme cambiar Ok, amigos Ya nos estamos alistando Ahora sí ya nos vamos Y miren, Orion se cambió Enseñales, mi amor Como es un día especial Vean Muy bien, Orion Muy, muy bien Muy guapo Muy elegante, mi niño Arles Se está lavando los dientes Ya me acordé Ya, more, vámonos 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 Chiquititos Steven en su teléfono Y ahora sí Vámonos, chicos La sister bien puesta La sister otro poquito Y llegamos sin panquecitos de elote, amigos Por culpa de la sister Exposed Realmente me comí dos That's it Steven, agárrate algo Steven, llévate esto Come get the ham No, me voy a llevar esto The ham Steven Deja eso entonces Ya manda el amor El ham Ok Ese es el ham, mi amor Entonces, ¿quién se va a llevar este? ¿Quién va a manejar de ustedes? Steven Ah, entonces tú llévate eso Just need somebody Put it in the car Oh In the middle of the game Alright Ok Ok Ponemos esto en el carro Que va a ir atrás Ay, ¿por qué se obscurece tanto mi cámara? Ay, me choca ¿Ahorita mismo? Sí, ya mi amor Ya estamos con un pie afuera Rusty, bye Rusty Happy Thanksgiving Day Ven, vámonos Ya sabes Ya sabes, ¿verdad? Venimos en un rato chiquito, ¿ok? Ya sabes que aquí las cosas son solamente un par de horas y regresamos, ¿ok? Ahora sí, amigos, vámonos Oigan, no sé si ustedes sabían, pero No, mejor les explico cuando lleguemos allá Porque va a estar toda la familia de mi amore Bueno, de mi suegra Así que vamos a ser varios No sé si puedo agravarles, amigos Porque ya saben que Con mi suegra, con mi cuñado y con tío Charlie Ya estamos más que en confianza Ellos ya están acostumbrados Pero todos los demás no Y obviamente pues no quiero ser imprudente en ese aspecto No quiero que se sientan incómodos Y tampoco quiero que me vayan a decir Ay, a mí no me grabes, ¿no? Entonces mejor nada más Este, un muy poquito de 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 lo que vamos a convivir allá Y Ya lo demás se nos platico Ok, llegamos I guess I should go to the door Ya, go El ham Falta el ham Ay, baby, aguas Ok, llegamos No, es que le estaba diciendo a la sister Que se estacione atrás de De nosotros Para que no haya problemas Bueno, ahorita que ya esté todo servido Les enseñé, amigos Les voy a enseñar nuestro super turkey Bueno, lo hice mi suegra, obviamente Yo no Yo no moví ni siquiera un dedo Ya ahorita que llegamos ya estaba Y el amor está a punto de cortarlo Así que Ya se va a preparar Ay, sorry Se va a preparar para Para ahora sí Quitarle Prácticamente ellos nada más usan la pechuga Y las piernas, creo, ¿verdad? You cut it off But most of the meat That you guys use Is the breast And legs, probably All of it La sister viene y le pregunta a mi suegra You prepare the pavo? Y mi suegra dice Turkey, ¿verdad? Y dice sí Y ahorita lo que va a hacer mi suegra Con el caldito que soltó el pavo Es un Lo que se llama el gravy Va a vaciar el caldo ahí, sister No, no, sister Lo va a vaciar ahí Eso es lo que yo hago en el時候 No, no, mira No, no, sister Yo hago el foods No, 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 no Oh, no, 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 no el saborcito aquí ya le está cortando mi amor es solo flour? ¿qué vas a poner? salt y pepper ¿salt and pepper too? vamos a ver ¿te ayudó a grabar esto? ya, that's why I'm gonna hold this for you, baby hold this this? ok, ¿no está caliente o sí? no, no oh, entonces, espérame, I'm sorry ya, ahora sí ya me vas a regañar, ¿verdad? te vi tu cara veanlo, amigos regañón el muchachón regañón el muchachón ¿qué es eso? ¿just milk? this is cream ¿creme? ¿creme? no y si me paso del otro lado para que no estorbarte de este lado con mi mano ok, espera entonces ok, de aquí lo puedo agarrar mejor y así no te estorbe bueno, ni tanto porque se sigue moviendo crema por allá entonces fue harina crema muy bien muy bien, sister muy bien muévele, muévele muévele, muévele que sabroso ok, aquí está nuestra comida me voy a comer ¿cómo se llama? mashed potato ¿esto qué es, baby? baby green beans oh, green beans ok, no, no me gusta la la ensalada de elote no, gracias pero claro que quiero pavo a ver turkey mmm pavo, pavo ay no se deja métele la mano, sister ay, yo quiero meter un pavocito será más interesante esto y ahora el ham que nosotros trajimos que es esta está muy yo soy muy carnívora, así que de esto ¿cómo se llama esto, baby? ¿esto? ¿esto? sweet potato casserole sweet potato casserole pero no, no pasó ahí y creo que ya es todo mi plato está en la cocina por si ¿está cracker? no, no no me too me too we were like in our 20s early early 20s i think i know exactly which picture you're talking about we don't take any pictures no, we really don't no, we really don't ay, y yo terminé con dos tenedores wey jajaja después de según andar buscando oigan, ven que le hice el feo a la ensalada de ejotes y ya la probé y sí, está bien rica me dejé llevar por la apariencia amigos no hagan eso está bien, bien rica y de hecho la ensalada de ejotes es muy, muy tradicional en el día de acción de gracias al menos aquí con con la familia de mi amore siempre y fíjense que otras compañeras americanas hablaban mucho de la ensalada de ejote o sea, creo que en general con los americanos es muy tradicional así que me regresé por ensalada de y se me olvidó el gravy también entonces voy a ¿crees que hiciste el 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 la ensalada de ejote oh, mi amore yo estaba como no, no quiero eso y entonces mi amore me dijo oh, es tan bueno y yo lo probé y es realmente bueno entonces me regresé para conseguir más no, no para conseguir porque sí, no no ni 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 lu o miren qué delicioso y ahora el gravy que se me había olvidado o Oh my god. ¿Qué estás buscando? Silvina. Silvina. Amigos, ya estamos aquí en casita y ya me empiezo a sentir otra vez. Y acá son las ocho de la noche. Y pues la mayoría del tiempo estuvimos allá con mi suegra. Estamos muy felices de poder reunirnos con la familia porque ya saben que el año pasado no tuvimos esa oportunidad. O sea, sí no la pasamos con mi suegra, pero nada más ahora sí que mi suegra, tío Charlie y nosotros. Y hoy sí estuvo toda la familia como cada año. El año pasado ven que por lo de la pandemia pues ni nos reunimos. Y ahorita pues ya nos vamos. Bueno, el amor, véanlo. Ya está bien ahí acostadito relajándose. Y Orion está en su recámara porque también ya desde hace un buen rato ya dice Mami, ya estoy cansado, ya me quiero ir a mi casa a relajar. Y ahorita Atles le está preparando, vean, le está preparando un té a papi, ¿verdad? Ay, mi amor, no te vayas a quemar. Yo sé cómo. Ay, mi amor, ya eres un experto y me voltea a ver lo que sea. Digamos que sí. Vean cómo son de serviciales, amigos. El amor le pidió un tecito y Atles se lo preparó. Y la sister dice que se va a ir a su casa a comprar, o sea, a hacer limpieza. Voy a hacer limpieza. Estoy toda glamorosa, pero ahorita me transformo en chacha. Y le digo, ay, amigos, se los juro que yo quisiera lo mismo, pero de que no me siento muy bien, ni ganas me dan. Esta casa sí echa un desastre total. Bueno, el amor había escombrado. Cuando regresamos de misa estaba escombrado, ¿cierto? Pero vean, ya regresamos y otra vez tiradero, tiradero allá. Y bueno, ¿para qué les sigo diciendo? ¿Qué hago, sister? ¿Me relajo o me pongo? Es que la verdad todavía me siento un poco enferma. Pues relájate y ya mañana te ponen las pilas. Sí. Hay que poner, bueno, yo necesito poner mi arbolito este fin de semana. No quiero pensar en eso. Amigos, la sister es una grinch. De verdad, si decora su casa es porque yo le digo. Porque si por ella fuera ni eso. ¿Ah, si la decoran mi casa? Sí, pero no este fin de semana. Primero quiero decorar aquí. Por cierto, amigos, no les había... Espérenme que no enfoca. Por cierto, amigos, no les había platicado. Estoy tan contenta y feliz. ¿Se acuerdan ustedes que cada año en estas fechas yo le decía a la More que quería que pusiera luz en toda la... Bueno, así en la parte de arriba de la casa. Porque yo veía las casas aquí en el neighborhood con luces. Y siempre me decía, ay, esta vez y que la otra. Y amigos, por fin este año voy a tener luces. Ya las van a venir a poner en... Yo creo que este fin de semana. Porque la More ya saben que no es de que... O sea, no podemos empezar a decorar para Navidad ni nada de eso. Antes del Día de Acción de Gracias. Le tenemos que dar el tiempo a cada celebración. Entonces ya pasó hoy el Día de Acción de Gracias. Ya si mañana queremos decorar, amigos, ya podemos decorar de Navidad y todo. Y pues por fin, amigos, la More ya me contrató el servicio que va a venir a poner las luces. Y le dije que lo pusieran. Porque la More había escogido solamente la parte de enfrente. Los picos así de la casa. Y yo le dije, no, mi amor, que sea todo como... Todo la casa hasta atrás. Todo alrededor. No toda la casa. Todo alrededor. Y de la parte de atrás también. Y dice, ay, pero hay quienes va a verle con los... Sí se ven. Sí, sí. Cuando caminan los... ¿Verdad que sí? Sí, sí se ven, amigos. Y los escogí blancos. No quise de colores. Ya después me arrepentí porque la Sister me dijo, Sister, pero Navidad es de colores, ¿verdad? Y yo... La verdad es que no sé por qué no quise escoger de colores. Y escogí de... Pues de esto, de... Blancos. Pero de ese blanco, blanco. No amarillo. Blanco. Entonces, pues las van a venir a poner. Y pues a ver qué tal se ve. Y mi casa no va a tener... La casa de la... Sí, de una vez les anunció. Dice, de una vez les anunció para que no me pregunten. No sé si se preguntan o no, pero... No van a tener luces. Nada más va a estar decorada por dentro, ¿cierto? Pero sí. Ay, lo mejor. Les digo que es Grinch, amigos. ¿Por qué no te gusta decorar? Ay, no es que no me guste. Simplemente que ya me da flojera. Y además, solamente somos Steven y yo. Y si queremos sentir la Navidad, venimos a tu casa y ya. No, pero no es lo mismo. Yo soy de la idea de que tienes a Steven todavía. Le tienes que inculcar esos deseos por la Navidad. Sí. Déjenme doy unos cachetadones. Mañana mismo. Y bueno, pues sí, amigos. El chiste es que voy a tener luces en Navidad. Los que ya tienen mucho tiempo siguiéndome. Ustedes saben cuánto yo deseaba tener luces afuera de la casa. Así en los picos. Entonces, vamos a ver qué tal el servicio. Ahí les platico después bien, con lujo de detalle, cómo, cómo, cuánto cuesta este servicio y cómo es que funciona. Porque ahorita no lo recuerdo bien el que sabes, mi amor, y está viendo la tele. Así que, pues ya, amigos. Este fue realmente nuestro día. Ahorita voy a ver una película con ellos. Y la sister se va a poner las pilas a su casa. Acabo de quitar las pestañas porque ya me voy a desmaquillar para ponerme mi pijama y ponerme cómoda. Les quería enseñar que esto fue lo que nos trajimos. Ahora sí que ven después de que cenamos y que ya todo el mundo se empieza a ir. Cada quien se lleva como que un pedacito de lo que sobra. Nosotros nos trajimos esto del pie de pumpkin que llevamos, de calabaza. Solamente sobre este pedazo. Había, creo que ni les enseñé los pies. Oh, my God. Bueno, este había pie de manzana, pie de nuez. Y no me acuerdo qué otros. Había como otros dos diferentes, no recuerdo. Creo que de cherry. Ay, cómo no les enseñé los pies. Bueno, ya ni modo. El chiste es que nos trajimos de pie de manzana, el poquito que sobró de calabaza. Los demás estuvieron agarrando. Este es también de calabaza. Y esto fue lo que sobró del pancake. No, realmente nos sobró mucho. Porque vean, sí llevábamos bastantitos, bastante muffins y de este. Entonces no nos sobró tanto. Bueno, pues, obviamente les preguntamos antes de traernoslos a todos que agarraran lo que quisieran. Y ya lo que sobraba, pues nos los trajimos. Y saben que en el... Como ustedes vieron, el pavo lo cortó mi amor. Y vean, oigan. Yo me preguntaba, ¿dónde quedaron los huesitos? ¿A poco los tiraron? Yo bien preocupada por el hueso, amigos. Pero vean, mi suegra nos los dio. Porque obviamente esto de aquí ya no tiene casi nada de carne. Pero vean, está toda esta pierna de aquí. Están las alas. Las dos alas. Entonces todavía se puede sacar... Ay, ni les estaba enseñando, creo. Las alas. Y todavía se puede sacar un poquito de carnita de aquí. Ni modo que la tiraran. Yo no... Mi amor, creo que lo puse aquí en este traste. Entonces, pues, mi suegra dijo, si quieren, llévenselo. Como a ellos no les gusta chupar hueso, amigos. Nosotros le dijimos... Yo le dije, sí, suegra. Si nadie lo quiere, yo sí lo quiero. Entonces nos los trajimos. Y pues ahorita lo voy a meter al refri. Y esos pies sí se pueden quedar afuera. No pasa nada. No se echan a perder. Obviamente no los puede dejar días, semanas ahí. No. Pero si pasan dos días, todavía están bien. No tienen que estar en refrigeración. Pero obviamente esta carne... O este pavo sí tiene que estar en el refri. Así que es lo que voy a hacer. Meter esto al refri. Ya, mi amor, he metido lo que... Lo demás. Ay, que quepa, por favor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esto está funcionando. ¿Qué sigue? Arles, échame aquí un poquito de popcorn, por favor. No te hagas el tío. Ándale. Ándale. Comparte tus palomitas. Échale, échale, baby. Échale, sin miedo. ¿Qué sigue? Ya, ya sí. Gracias. Muchas gracias. Vean, el amor está viendo la película. Como siempre. Con los ojos cerrados. Pues ya me voy a sentar en esta silla. Pero primero... Ah, no puedo abrirla, ¿vale? Le voy a echar palomitas. Ah, salsa valentina, mis palomitas. No te vas a caer salsa valentina. Que haría un desastre aquí en la sala. En la alfombra. Ok, ahora sí. Mmm, 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 mmm. ¿Qué? Mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm. Gracias por ver el video.